¡Acción! Desamor Quiero atreverme Déjame perderme en tu mirar Quiero respirar Esa maravilla que me das Siempre que estás Haces de mi mundo una canción Con tu explicación De cada pedazo de emoción Es que vuelo siempre que estás Sonrío como un tonto Todo pasa tan pronto Siempre que estás Es genial lo que siento Nubla mi pensamiento Siempre que estás A pocos centímetros Me siento tímido Y me siento cómodo Siempre que estás Siempre que estás Cuando estás aquí Es muy fácil darse cuenta Que cada pensamiento negativo Me lo ahuyentas Me sudan las manos Mi ritmo cardíaco aumenta Y mi boca se traba Al decir lo que mi mente intenta Llegas y entregas Que ese aroma que me enreda Voy ya estudo estirando Cada minuto que nos queda Juega casiega Tu voz navega Me sosiega Boca la punta Hace que seda Si mi gana ruega El mundo una canción Tu una explicación De cada pedazo de emoción Es que vuelo Siempre que estás Sonrío como un tonto Todo pasa tan pronto Siempre que estás Es genial lo que siento Nubla mi pensamiento Siempre que estás A pocos centímetros Me sacan los tímidos Y me siento cómodo Siempre que estás Siempre que estás Mis ojos Mis ojos brillan Si en los tuyos se reflejan Perfectamente Eres mi perfecta pareja Mi alma se queja Si te alejas Perdón ¿Eres la felicidad? No pues mira Te le asemejas Cuando estás no paro de mirarte Eres una obra de arte Nací para contemplarte Aún aquí empiezo a extrañarte Te regalo mi aire Yo tan solo quiero respirarte Guárdame un secreto En la tarde Se dice que es tuyo completo Llévame en tu pecho de amuleto Y sígueme dando alegrías Que te las devuelvo Lo prometo Deja que te diga Cosas lindas que has oído Quiero imaginarme Toda la vida contigo Déjate llevar Por el ritmo de mis latidos Únicamente te pido Cuando estoy contigo Es como si pudiera flotar Siento al mundo girar diferente Eres ese precipicio Que me atrevo a saltar Sin temor a chocar Entiende que el sol Me enciende tu voz Advierte ese amor Y quiero atreverme Siempre que estás Soledad Un día como un tonto Todo pasa tan pronto Soledad Voy a enseñar lo que siento Lugas mis pensamientos Soledad A pocos centímetros Me sacan lo tímido Y me siento como tú Soledad Un día como un tonto Soledad Un día como un tonto Soledad Un día como un tonto Soledad